Contextos. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, gracias por estar con nosotros en este contexto digital, y hoy el tema, pues, para variar, muy bueno. Las redes sociales pueden hacer ganar o perder elecciones, este, y la respuesta, pues, la tienes tú. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Marcela, y efectivamente esa es la la pregunta hoy después de este jornada inédita, sobre todo para el Partido Nacional, en la cual nunca en la historia había tenido más de tres gobernaturas simultáneas o ganadas, ¿No? Ajá. Y bueno, pues, eh, damos inicio con esta, con esta pregunta, y obviamente hablando de lo que son las redes sociales, las redes sociales sabemos que hoy por hoy son la fuente de información por excelencia para la gente, se pasan más de seis o siete horas en en ellas, y la están tomando o adoptando como su canal para obtener esta información. Alguien puede tener millones seguidores y millones de likes y corazoncitos y perder una elección, ¿Sí? Aún aunque sea el más popular dentro de las redes sociales, no necesariamente puede reflejar o se refleja en lo que son triunfos electorales. Hoy los políticos tienen miedo de estar en las redes sociales porque tienen miedo de que puedan hablar mal de ellos, de criticarlos, pero hoy las redes sociales no piden permiso a hablar mal de los políticos, es decir, aun y cuando tú no estés en las redes sociales, las redes sociales se involucran, te meten y te empiezan a la crítica. Las redes sociales no es una opción, sino una obligación precisamente para los políticos, porque ahora ellos deben de estar participando activamente en esas críticas o en esas opiniones que emiten al electorado que quieren llegar. Toda política, como sabemos, representa un fenómeno de comunicación y direccional, es decir, la política es comunicación a fin de cuentas y hoy estamos viendo que se está acelerando la mutación de la comunicación de los políticos hacia estos nuevos medios, aunque todavía demasiado mal manejado en términos de mensaje e incluso de estrategia. Las redes sociales solo son efectivas cuando son convergentes. Esto quiere decir que en la persona o el político que está en redes sociales no solamente está en Twitter, porque muy pocas veces, de hecho, prácticamente es no alcanzable expandir tu círculo de influencia, tu esfera de influencia, si solo te encuentras en Twitter o solo te encuentras en Facebook. Es decir, tiene que existir una convergencia de redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y a los canales tradicionales o los canales de comunicación tradicionales para que verdaderamente exista esa resonancia y que la gente perciba una auténtica forma de pensar, forma de actuar del político. Vemos que de repente los políticos nos prometían muchas cosas, pero si tú analizabas los mensajes previos a la campaña o incluso siendo funcionarios públicos, no encontrabas por ningún lado una evidencia real donde la persona fuera de utilizar los recursos públicos, él generara realmente ese apoyo, esa solidaridad, esa empatía fuera de lo que es el presupuesto público, ¿sí? Entonces es por eso que la gente no les cree, no hay ese contacto y luego empieza la campaña y empezamos a observar pues que son muy adaptativos, que tienen la congruencia, que son muy leales y es donde no genera ese clic. Las redes sociales producen una verdadera, potente e inimaginable reconfiguración ampliada de alternativas de comunicación, es decir, las redes sociales no son mágicas, son un canal de comunicación que se transforma de manera inimaginable para comunicar los mensajes, es decir, solo impacta si son digitalizados y microsegmentados, que es lo que ha ocurrido con Obama. Se ha copiado muchas campañas de Obama, pero lo que no ha entendido hasta la fecha es por qué los estrategas o los community managers no hacen lo que hace Obama. Antes de empezar una campaña en redes sociales, ellos ya tienen una base de datos muy amplia de hacia qué segmentos de la población van a mandar qué mensajes. Cuando tú entrabas al sitio de Obama, tenías 18 opciones, los afroamericanos, que los hispanos, que los inmigrantes, es decir, tú te ponías en el canal que a ti te convenía para que el mensaje te llegara directamente. Es decir, la microsegmentación es la clave para que las redes tengan un efecto un poco más positivo o mucho dentro de una campaña. Y los mensajes políticos de las redes sociales no generan acciones en la gente, lo que generan son opiniones y esas opiniones son incompletas. Es decir, nunca terminamos de opinar dentro de lo que se dice, porque tampoco pudieras decir, mira, este cuate lo están criticando, les están tupiendo, pero es una crítica que nunca acaba. Por eso vemos que de repente, a pesar de tanta crítica en internet, gana tal o cual candidato que era impensable por tanta crítica que se le dio dentro de las redes sociales. Si los mensajes no van acompañados o no van o tienen ese toque o esa esencia de una acción política verdadera, tampoco se compra por parte del ciudadano que está entre las redes sociales. ¿Qué significa? Pues que vamos a generar más empleos, vamos a darle a la laguna lo que merece, yo los quiero mucho. O sea, realmente nada, nada comprometedor y que tenga un componente real, como podría ser no a la tenencia y al Metrobús, dejar los impuestos o un porcentaje de los impuestos generados en la región lagunera para que sean reinvertidos y reetiquetados en inversión pública. Esos son los mensajes claros que espera la gente, ¿no? A ver, Luis, déjame preguntarte algo porque me parece muy interesante esto que nos estás diciendo. Hay luego la percepción de que cualquiera puede ser community manager y que cualquiera puede manejar las redes sociales con un poquito de habilidad y con un poco de conocimiento también de lo que significan los programas y los sistemas, ¿no? Para poder replicar los mensajes a través de las diferentes redes sociales. Sin embargo, hay por parte de la clase política y ayer Jorge Castañeda, que estuvo de visita a nuestra ciudad, hablaba un poco de las redes sociales y hablaba y decía lo costosas que pueden ser en un momento dado. ¿Te parece a ti que no se le está dando la dimensión adecuada y no se le está dando entonces la responsabilidad del manejo de las redes sociales aquí en nuestro país por parte de los políticos a gente que verdaderamente conozca del tema, sepa del tema y le saque todo el provecho y la ventaja a la presencia en redes sociales? Tienes toda la razón y de hecho la la gran realidad es que los community managers o los que se autodenominan community managers porque eso tiene una connotación más amplia, han convertido a los candidatos en candidatos es no, es decir, les copian lo que Obama hacía, lo que Macri hacía, lo que Pepe Mujica hacía, y ya por eso, porque tú estás diciendo, estás señalando y luces como los demás, te vuelves un personaje snob, ¿no? Es decir, estás dentro de la alta sociedad o dentro de la del grupo que te hace creer eso, pero ahí es un egocentrismo del del community manager, no atiende una realidad que realmente le le impacta al mensaje regional, es decir, pocas veces las personas, y sobre todo porque son jóvenes, no 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 de mérito su su practicidad en el manejo de las herramientas, pero esas gentes deben de tener un un vaya un coach o un asesor político que es el que les diga por dónde manejar la herramienta, ¿sí? Porque le delegan cien por ciento, he visto casos donde hay muchachos muy jóvenes, pero no tienen ni idea de lo que es un gobierno, ni las políticas de gobierno, ni lo que significa incluso una campaña electoral, que van simple y sencillamente a decirle al candidato, mira, ahora tienes, en vez de tener mil likes, ahora tienes diez mil likes, ya le vamos ganando de emprende. Ahora es una competencia de likes, ¿no? Sí, ahora se puede hacer un estimado de cuántos likes, cuántos votos. Mira, de hecho está a la vista ahora con lo que sucedió en Durango y si hay un código Facebook en la cual no importan los likes, lo que importa es la cantidad de que se compartió el mensaje y lo que se comentó, ¿sí? Hay herramientas que miden ya lo que es el nivel de influencia, pero te voy a dar un dato contundente. El noventa por ciento de los de los candidatos, el noventa por ciento de de las campañas en redes sociales solamente reafirman lo que ya tenía como tendencia como que existía anteriormente, es decir, no necesariamente te dicen cuál es la correlación de los votos que va que va a haber. Casi siempre te decían un noventa por ciento. Si antes ya se se lo fatiaba un cambio en el estado de Durango, en el estado de Veracruz, pues simple y sencillamente se confirmó, ¿sí? Y se confirmó. ¿Por qué? Porque las redes sociales empiezan a expresar ese ese malestar o ese alegría antes de empezar la elección. Así que como por como conclusión podríamos decir que las redes sociales no garantizan triunfos, Marce, pero sí garantizan derrotas. Ah, mira, pareciera este difícil como de entender el concepto, ¿no? Luis Fernando. Sí, escucho. Que te digo que pareciera difícil entender este concepto. Por una parte garantiza, si nos lo repites, garantizan derrotas, no garantizan triunfos, pero sí garantizan derrotas. Así es, ya que las redes sociales no predicen el voto, solo permiten generar bases de datos, de corrientes de opinión, no acabadas, para que puedas tú de ahí agarrarlas, segmentarlas y generar mensajes y generar acciones ya en tierra, como le llamamos, de lo que está comunicando la gente. Pero en verdad todavía no puedes tomar la la red sociales como una herramienta cien por ciento electoral que te garantice una confiabilidad de que porque lleves tantos likes o que lleves tantas comparticiones, se reflejen en votos. Esto tiene, cuando se reflejan en votos, es cuando hay esa congruencia de la que te estoy hablando, de lo que vives, de lo que piensas y cómo ellos viven y piensan con tu forma de pensar. Luis Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal Diana? Buenos días. Déjame preguntarte dos cosas. Primero, ¿qué tanto ves tú ya en tiempos recientes? Todavía esta práctica, más allá de la práctica, si todavía hay políticos que se creen estos servicios de compra de miles de seguidores, de compra de miles de likes, porque finalmente existe el servicio, se oferta ahí, ¿no? Por una cantidad específica de dinero, tú puedes crecer como tú quieras, a discreción, las páginas de seguidores o los perfiles de redes sociales. Creo que quien menos se la cree son los usuarios, es evidente cuando una página son seguidores comprados o bots, ¿no? ¿Todavía hay políticos que se la creen y recurren a estos servicios? Pues mira, no solamente, no solamente a eso que lo hemos visto y lo vimos en estas campañas, sino se atreven incluso hasta lanzar el a la una de la tarde, el día de la elección, encuestas donde los hacen ganadores, o sea, para desinhibir, es decir, si yo tengo más likes, acuérdate que la masa reacciona, el pensamiento colectivo tiende siempre a irse a donde va la la bolita, ¿sí? Y si la bolita en términos de likes está diciendo que es el candidato A o el candidato B, pues me acerco más de aquel lado porque puede ser que un voto útil sea eso, ¿no? Bueno, en algunos casos, ¿no? Es una, sí, así es, es una, es una, ¿cómo te lo explico? Es un autoengaño para los candidatos porque se les olvida que el Facebook, el Twitter, el YouTube, son canales directos, ya no hay intermediarios en ellos, ¿sí? Y la gente, como bien lo dices tú, pues se da cuenta cuando esto no es real, ya que tienes un montón de likes, pero no hay comentarios, es ilógico que tengas treinta y siete mil o sesenta y siete mil seguidores y solo cuarenta personas participen. El estándar de un buen sitio y que cuando identificas que son seguidores reales es del diez por ciento de la participación sobre tus seguidores actuales y tienes treinta y siete mil o cincuenta mil. Mínimamente debes estar comentando cinco mil gentes tus comentarios, ¿eh? Y no los mismos, sino tienen que variar o tienen que ser distintas personas. Ahí es donde tú determinas un verdadero impacto y que estás comunicando en redes sociales. Sí. De otra manera, si ves los mismos de siempre, las mismas de siempre, los mismos colaboradores de siempre, pues pones ahora con las estructuras gubernamentales a que opinen, a que digan, y los ves, los observas, es muy, muy notorio, y dentro de ya las herramientas que se tienen para medir esas, ese influencismo de redes sociales, se determinan. Son las mismas personas y te dan puntas y bajos, ¿no? Sí, a veces con que toda la burocracia sea tuitera te alcanza para generar tendencias. Y habría que ver qué significa eso. Y la otra pregunta es, finalmente estamos hablando de un manejo profesional de redes sociales, pero ¿qué hay, y no sé si tú vislumbras realmente mayores capacidades personales, o sea, de ver políticos tuiteros, de ver políticos facebookeros, de ver políticos que natural y realmente ellos sean buenos gestores de sus redes sociales? Digo, hay casos muy exitosos, hay gente a la que le sale muy natural, ¿no? La vida virtual. Esto tú lo ves, va a crecer, o más bien van a ir tendiendo a dejar el manejo en los equipos. ¿Cómo, cómo ves esa tendencia? Mira, yo veo una tendencia tipo tipo Mancera. Mancera tiene algo que ninguno de los actuales líderes políticos cuentan. Tiene su community manager, que es el que informa de las de las cuestiones que el propio Mancera le va indicando, es decir, no le da libertad al community a que él ponga cuando hablamos de la micro segmentación, pues ¿de qué sirve que les digas a todos buenos días, feliz día del maestro, feliz día de la raza? Este, no le estás hablando a nadie, ¿sí? El mensaje debe de ser un micromensaje dirigido a quien tú deseas convencer. Y lo que hace Mancera es que le está dictando realmente como si fuera su secretario particular de los temas que quiere que comunique en la sociedad. Sin embargo, cuando Mancera quiere hablar o quiere decir algo en primera persona, firma sus twitters o firma sus publicaciones en Facebook con una MN. Es decir, ahí estás diciendo que es él el que está diciendo eso, que él está pensando en ello, él está actuando de esa forma, ¿no? Creo que eso es lo que deberían de hacer tanto ya los políticos que van en campaña como los candidatos electos y la gente que está en gobierno, que nos muestren su verdadera cara, que nos muestren cómo se estratega, cómo se escribe, cómo se dice, ¿no? Porque es la, insisto, es el canal más directo que vas a tener con la sociedad para poder gobernar o incluso para poder aspirar a gobernar. Por sus tweets, ¿los conoceréis? Es correcto, y hay otra fase todavía mucho más elocuente, dice, no mezcles los tweets con el alcohol, porque hemos visto cada caso que respetan los arrepentimientos, ¿no? Oye, Luis Fernando, te preguntan, ¿se puede y se debe debatir desde las redes? Para eso es Facebook, para poder intercambiar opiniones, ¿sí? Cuando tú usas Twitter es porque eres un líder de opinión y prácticamente das una especie de conferencia magistral, le estás dando tus, pues, tus conocimientos, mostrando tus conocimientos de especialización. Y en YouTube, que es la que está transformándose ahorita con el tema del video en vivo, esa sea la tendencia, lo que es el video streaming, es un canal todavía mucho más, más directo, la cual muestra en ese instante el pensar, el sentido y el actual de lo que ocurre alrededor de estas figuras, de estas personas que están en la política. Bien, pues, muy interesante, como siempre, Luis Fernando. A ti te parece que en este proceso electoral que acabamos de vivir, las redes sociales jugaron un papel importante. Me llama la atención cómo a través de WhatsApp empezaron a difundirse, pues, todos estos videos pertenecientes a lo que llamamos campañas negras. Y bueno, es que llegaban por un lado y por otro y por otro en todo, prácticamente todos los grupos. Este, ¿ahí encontraron un nicho de oportunidad para posicionar las campañas negras? Ahí encontraron de dónde tener dinero y fuentes de trabajo nuevas en las campañas, porque acuerdas de que antes se contrataban los publicistas para emitir pampletos y sacar a la gente a la calle para poder hablar del contrario, ¿no? Te acuerdas de los hombres de negro en Torreón y demás. Pues ahora eso se transfiere a las redes sociales, le pagas a un grupo de chavos que saben manejar las herramientas y pues, bueno, las agencias o las famosas agencias publicitarias o manejo de marketing político son las que están haciendo su agosto, porque no tienen ese efecto, insisto, directo a la sociedad. Fue muy elocuente cuando se manipularon las imágenes o incluso se hicieron recortes de audios para poder denostarse mutuamente y eso, pues, ha generado una reacción no hacia lo que ellos hacen, sino más bien en la evidencia de la falsedad del asunto que ponen en las redes, ¿no? Muy bien, pues, muy interesante, Luis Fernando, como siempre, tu participación con nosotros. Gracias, gracias por estar. Muchas gracias y que pasen bonito día. ¿Tú un punto de contacto, Luis Fernando? Estamos en L, arroba L, gaitardo A, en Twitter. Muy bien, pues, muchísimas gracias.